Música Soy el aspirante de primer a quinto año ingeniero en electrónica y comunicaciones navales Carvajal Girón Iván. Tengo 23 años de edad, soy originario de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lugar donde he vivido mi infancia y parte de mi adolescencia. Música Al concluir mis estudios a nivel bachillerato me interesé por la electrónica, por lo cual me di a la tarea de seleccionar la mejor universidad para estudiar la misma. Y que mejor que la Heroica Escuela Naval Militar, noble institución donde se forjan jóvenes mexicanos con hacendrado amor a la patria, vocación de servicio y respeto a la mar. Música Me interesé entonces en la Heroica Escuela Naval Militar y decidí empezar un sueño, ser parte de la Armada de México. Al concluir mi primer año lectivo en la Heroica Escuela Naval Militar, me hice acreedor al primer lugar de la carrera de ingeniería en electrónica y comunicaciones navales, lo cual fue demasiado satisfactorio para mí y me impulsó a dar lo mejor de mí y a seguir manteniéndome en ese lugar. Música Música Recibí ese premio académico en el 2013. Mis esfuerzos brindaron frutos debido a que en el 2014, 2015, 2016 y hoy 2017, he adquirido los cinco premios de primer lugar de la carrera de ingeniería en electrónica y comunicaciones navales. Música También he adquirido el grado tope que puede poseer un cadete, el ser aspirante de primera. La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Heroica Escuela Naval Militar, han tenido bien otorgarme la condecoración mérito facultativo naval de primera clase, lo cual es demasiado satisfactorio para mí y me impulsa a seguir dando continuamente lo mejor de mí, a nunca ser conformista con lo que uno tiene, a siempre luchar por más, porque nuestra misión es y será servir a México. Música Música